El Estudio de Innovación de Señor Music Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Mejor me quedo solita, que andaré mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita, que andaré mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Saludamos a la institución educativa privada Santa Rosa de Cata ¡Sí o no! ¡Profesor Elmer va a la barca Támara! Tus acciones mataron mis sentimientos Ahora nada me importa Puedes irte donde quieras Tus acciones mataron mis sentimientos Ahora nada me importa Puedes irte donde quieras Mejor me quedo solita, que andaré mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita, que andaré mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Ahora ya se acabó Ahora ya terminó Puedes irte donde quieras Puedes irte donde quieras Buscarás un nuevo amor Te olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Ahora ya se acabó Ahora ya terminó Puedes irte donde quieras Buscarás un nuevo amor Te olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Así te encantan Gata Gata ¡Sí!